Yo creo que mi gran poder es sembrar. Donde quiera que Dios te haya puesto, florece. Hola, soy Diana Gudelo, madre, esposa, emprendedora y confeccionista hace más de 18 años. En la capellanía llevo más de tres años. Empecé en la capellanía por medio de una amiga, Luz Adriana, que me invitó. Soy de la capellanía de la Misionera Internacional, que se llama FIN, Fundación Internacional Misionera. Somos misioneros que vamos a distintas partes, hacemos una labor eclesiástica, llevamos la palabra de Dios y también hacemos una obra social, que por ejemplo llevamos donaciones, buscamos ayudas para los enfermos, vamos a los hospitales, le damos una palabra de aliento, oramos por ellos. Esta es mi placa de misionera, capellan misionera, con mi número de cédula y estamos a dos lados con la mesa interreligiosa. Mi sueño era ser monja. Era ser monja desde que tenía como 11 años. Y yo decía, yo voy a ser una monja, pero yo no voy a ser cualquier monja, le decía a mi mamá, yo voy a ser una monja misionera, de las que se vayan a dar y vayan de la gente y mejor dicho, ayuden. Pues no fui monja, fui madre porque tuve tres hijas, pero sí pude llegar a ser la misionera, que es lo más importante. Tengo a mi hija Yuri, que es la que está sentada allá de rojo, mi niña Sara Valentina, que está estudiando y está en décimo, y la otra pues falleció, tenía 13 años. Realmente la confesión ha sido como un sueño, una pasión que he tenido siempre desde niña y bueno, esperaba pues como algún día llegar a tener como mi propia marca, elaborar mis propios productos y como dejar un legado de lo que hago. Mi hija también tiene su propio taller, yo le enseñé a ella, tiene, hace todo lo que es moda. Mi esposo también trabaja en las máquinas, yo le enseñé. Mi mamá también trabaja a veces en las máquinas. Cuando empecé a estudiar, yo quería pues aprender, pero en ese momento no había tanta oportunidad como ahora de aprender. Entonces desbarataba camisetas y las cosía a mano y le hacía la ropa, los torcitos que a mi niña. Y eso le quedaba torcido, pero yo era feliz. Feliz porque estaba aprendiendo. Luego mi madre me prestó una máquina, empecé a hacer un curso de los que hacían antes en las juntas de acción comunal y luego de ahí pasé pues como al SENA porque vi que era mi pasión. Alguien me dio una oportunidad, ¿cierto? En una empresa de empezar a trabajar sin aún saber coser. Y cuando ya la señora me dio la oportunidad que empecé como en mi emprendimiento yo sola, porque fui sola, entonces yo dije, cuando yo aprenda, yo decía, yo le voy a enseñar a otras mujeres. Y más que fueran madres, cabezas de familia, si una niña, si alguien de la calle, si una persona que esté en una situación que yo vea que quiere aprender y si va es mera para salir adelante, esa es de las mías porque de verdad que ese ha sido mi sueño. Y si no tienen forma ni conocimiento, ayúdales a que salgan adelante, ¿cierto? Y también es como promoverles de que podemos vivir pacíficamente, podemos vivir una vida tranquila, podemos buscar la economía y levantar el barrio, ¿cierto? Y la comuna en una economía sostenible para cada hogar. Eso es como lo más importante. Entonces mi siembra es esa. Entre ese equipo de promotores de emprendedores está el intendente Duque, el bautista, doña Ángela Graciano, que es psicóloga de apoyo en el grupo de emprendedores de la comuna 3 y también está la patrullera Ángela, que nos acompaña casi de todas partes y es una bendición saber que hay un gran equipo de promotores liderando este grupo que son 43 emprendedores, de los cuales varios, casi, por decir, casi una parte, la mitad, ha trabajado conmigo, le he enseñado. Algunos ya han venido, pues, que han aprendido algo, pero se han llevado algo de parte de mi familia, de ese taller, de lo que empezó un día, como un sueño. Casi todos me dicen Dianita, pero algunas me dicen Capellán, porque me han visto uniformada y hemos hecho la labor de Capellanía, aparte de lo del emprendimiento. y, bueno, es como juntarme con las dos cosas, pero ya donde voy es un reconocimiento de Dianita o la emprendedora. Hay una amiguita de aquí del grupo que sí me dice, profesora, profesora. Entonces yo, bueno, ya me gané otro título, gracias a Dios. Gracias. Escríbete al canal y activa la campanita. Gracias.